Ricky Diadito, ¿cómo les va? Sí, señora, ganó Belgrano 1-0 con gol de Nano Romero, un partido que lo ha tenido que aguantar el Pirata en el segundo tiempo a partir de la expulsión de Troilo en los primeros minutos de la segunda parte y lo aguantó, lo aguantó y se llevó los tres puntos. Pero estamos justamente con Juan Estrumia, el capitán, el arquero, para que nos dé detalles de lo que fue este partido difícil, chivo, como todos los clásicos. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, la verdad que es un partido difícil. Sabíamos que iba a ser así, sabíamos que el instituto por ahí se cerraba más atrás, te esperaba en bloque bajo. Entonces, bueno, nosotros con nuestras armas preparamos un partido durante toda la semana para poder llegarles y de esa manera llegó el gol con una jugada que trabajamos en la semana y, bueno, el gol es otro de otro partido, la verdad. Si bien en la tabla de posiciones está muy bien, tercero, con Vélez muy alejado, Racing por detrás, ustedes tercero, pero en varios partidos no terminan con 11 jugadores. ¿Cómo se ve? Estaba hablando el tema de las expulsiones, el hecho de que por ahí, bueno, se juega de una forma y más allá de eso, el equipo queda en inferioridad numérica, por así decirlo. Bueno, sí, la verdad que claramente no es casualidad, no son cosas que pasan, no son expulsiones casuales ni nada, porque es algo que viene siendo muy repetitivo. Pero yo lo veo reflejado, la verdad, con que los chicos se dejan la piel y van a fondo en cada pelota. El modo que tiene el juez de reserva, el modo y el ADN que tiene Belgrano, entonces eso por ahí a veces te llega a llegar tarde, a calentarte con el árbitro, con el rival. Entonces no lo justifico, porque la verdad que muchos partidos terminamos con uno menos, pero bueno, es la forma y es la agresividad que nos piden y que nosotros damos cada partido. Y por eso también lo podemos sacar adelante y lo aguantamos y nos resulta bien. ¿Qué te gustó más allá de lo raspado, por así decirlo, que fue el partido hoy en Clásico? ¿Qué te gustó del equipo? Lo que siempre destaco de este equipo es la actitud, no bajar los brazos, siempre va para adelante. Nada, hicimos un partido para mí muy bueno, en el que se tuvo la pelota, ni que cuando no lo pudimos tener la pelota nos hicimos compactos, nos cerramos atrás y lo pudimos sacar adelante y así nos llevamos a este Clásico. Si no me fallan las matemáticas, quedan creo que a 11 puntos del puntero Vélez, pero bueno, en el horizonte está Barraca Central. Sí, el próximo partido de Barraca tenemos que tener la cabeza puesta ahí, cancha difícil y nosotros tenemos que seguir sumando. Por ahí está difícil salir campeón, porque no saca 11 puntos, como decís vos. Hasta que haya posibilidades numéricas no vamos a perder la fe, pero bueno, también tenemos la intención de terminar el torneo lo mejor posible y el siguiente que tenemos es Racing, que tiene un punto. Entonces queremos salir campeones y si no, terminar segundo, lo mejor posible. Muchas gracias, bueno, y a Bañarse. Gracias a ustedes, nos vemos.